Si bien el 98% de la comunicación es no verbal, algunas personas no logran identificar cómo reconocer a personas traidoras, vulnerables, gente que comete delitos en las empresas, en los centros reservados de trabajo y que incluso tienen doble moral y que incluso son hipócritas contigo. Podría ser alguien que trabaja en tu propia casa, podría ser incluso el asistente de un adulto mayor, podría ser incluso la nana que lleva a tu hijo, podría ser esa amiga que tú crees que es tu amiga. A través del lenguaje corporal puedes identificar qué características tienen las personas que obran de mala manera. Te invito a leer mis libros de lenguaje corporal, Miénteme si puedes y El mal acecha. Los dos libros tienen ilustraciones que te permiten identificar de lo que estoy hablando con capítulos importantes. Miénteme si puedes, se encuentra ya en versión impresa, no solo en el Perú, también se encuentra en Chile, en Uruguay, Argentina, México. Así que por ahí también lo puedes conseguir para el extranjero en buscalibre.com. Pero ¿cuáles son esos tips y por qué estas personas pueden obrar de mala manera? Las personas vulnerables, las personas que tienen complejos de inferioridad son y tienen más tendencia a ser manipulables. Por ejemplo, cuando una dama o un varón no se siente atractivo o atractiva y de repente se le acerca un manipulador o una manipuladora y le ofrece regalos, rápidamente se emociona, se conmociona. Sin embargo, va a pasar a ser muy vulnerable a las palabras, a los regalos y siempre va a utilizar diminutivos. Doctorcito, doctorcita, amiguita, amiguito. Por ahí tú te vas a dar cuenta de que hay una fragilidad en el lenguaje corporal y tú tienes que estar alerta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tono de voz y con el paralenguaje. También te vas a dar cuenta porque como lo hace un infiel y también lo hace un traidor y una traidora, generalmente esconde el teléfono debajo de la falda, sobre la cabeza, sobre la espalda, se mete al baño a conversar. Pero pareciera que todo el tiempo está agachada con el celular, con la cabeza hacia abajo, porque evidentemente lo que está escribiendo no es honesto ni es correcto y está vendiendo información. Entonces ahí tú tienes otra característica de ese lenguaje corporal. También te vas a dar cuenta porque pregunta mucho que dónde saliste, que si llegaste, que si no estás, etcétera, etcétera, etcétera. Y también va a preguntar en la oficina cosas de más. Pero ¿por qué tal informe? Pero ¿a dónde va tal informe? Pero ¿con quién conversó? ¿A quién se lo dijo? Y va a tratar de acercarse y va a tratar de hacerse amigo o amiga de gente con la que tú trabajas, lo que se conoce como un reglaje, pero un reglaje psicológico de tu entorno. Y esto se ve mucho en asistentes de gerencia, se ve mucho en zonas de gobierno, se ve mucho en zonas domésticas. Ahora que Plutón está en acuario va a tumbar abajo el acoso. Pero también ocurre mucho en personas que simplemente quieren ganar dinero extra porque, por ejemplo, tienen un sueldo, pero como tienen el sueño de tener dos terrenos y tres terrenos, pues quieren cobrar varios sueldos a la vez y se venden por monedas. Generalmente aman tener terrenos, les fascina tener terrenos. ¿Y quiénes están detrás de los débiles y quiénes están atrás de los vendidos y de las vendidas de doble moral? ¿Quiénes? Pues definitivamente los manipuladores y los psicópatas. Un manipulador, un psicópata, es alguien que no tiene conciencia, es alguien que puede, entre comillas, tener un traje como, por ejemplo, de abogado, de médico, de juez, de fiscal o lo que tú quieras, con doble moral. Que le encanta manipular como yoyos a las personas, lo disfruta. Su adrenalina está en el hecho de sentir que tiene poder. Sin embargo, no tiene absolutamente ningún poder. ¿Por qué? Porque siempre está atormentado o atormentada y nunca termina de conocer la verdadera información que quisiera. Y en algún momento, cuando pretende delinquir o cuando las cosas van subiendo de tono, pues generalmente llega el karma y termina muy mal parado o muy mal parada. ¿Cómo vas a desactivar a una persona que tiene este tipo de lenguaje no verbal? Porque también puede ser el vigilante de tu edificio. También puede ser la persona que te trae los mandados. La persona que te trae los mandados y de repente tú confías o crees confiar en él. El cartero, la persona que lleva tus documentos. Puede ser el conserje. Puede ser también la persona que hace trámites para tu compañía. La persona que ve la contabilidad. Bueno, ¿cómo lo vas a desactivar? Pues indudablemente observa. Observa sus silencios. Observa esa mirada que cae hacia abajo. Observa cómo tartamudea. Observa cómo de repente tú estás en una oficina y pasa tres o cuatro veces adrede cuando no tiene nada que pasar por ahí. Porque evidentemente el baño no está por ahí. Tienes que ser observador, observadora. Tres gestos bastan para que tú puedas pescar a los manipuladores y manipuladoras. Otro detalle interesante que yo he notado es que la mayoría de personas manipuladas que son víctimas porque quieren, porque realmente tienen una dependencia y un apego a este tipo de manipuladores y acosadores, es que se sienten desagradables físicamente. Algunos pueden ser, tener algún defecto físico o alguna cosa que no manejan o pueden tener o ser muy bajitos, muy pequeñitos, muy chiquititos o muy chiquititas y tienen este tipo de complejos con la talla. O también puede tener una mirada muy desequilibrada, ¿no? Y siempre tienen poca cultura, siempre tienen pocos estudios. La mayoría de ellos no tienen estudios completos. La mayoría de ellos son gente del comercio, del día a día, de la venta rápida y ganar la plata rápida. Mira los super tips que te estoy dando. Abre los ojos. Pero les encanta estar enjollados, les encanta aparentar lo que no son, les encanta ufanarse. ¿Por qué? Porque hay gente que no construye sus sueños con honestidad, los construye con oscuridad. Espero que estos tips te hayan servido. Así que recuerda, abre los ojos. Y como siempre digo, luz y progreso para el enemigo, porque más que Dios no hay quien pueda. Y si tú estás viviendo un caso como este, no te preocupes. La cuadratura Marte-Plutón está activa y muchos planetas en Géminis, la doble moral, estar en cuadratura con Neptuno. Me estoy refiriendo al escenario de Géminis, no al signo Géminis. Me estoy refiriendo a la dualidad de la conducta en cuadratura con Neptuno. La doble moral descubierta y grandes escándalos porque también actúan en par. Los manipuladores y los psicópatas actúan en par. Suelen actuar con el primo, con el hermano, con el vecino o suelen actuar con grupos y confradías. Las bandas estas que ustedes están viendo. ¿Vieron el clima astral ayer? Lamentable cheque del clima astral hoy. Estaba mirando que un presidente en el extranjero había chocado en un avión, había desaparecido. Bueno, ahí hay un cheque. La luna está en Leo. Leo tiene que ver con el sol. El sol tiene que ver con los presidentes. La cuadratura del día martes, yo dije, era el más difícil. Y bueno, lamentable cheque del clima astral los que lo vieron ayer. Ya sabes, Perú, que tengo dos conferencias para ti. Cusco, 24 de agosto, 4 de la tarde. Comunícate al 3 veces 9, 20, 21, 19. Retoma tu vida, sana finales, sana partidas y vuelve a empezar. Es la conferencia para ti, Cusco, por primera vez en Cusco, en una conferencia de coach emocional de más de cuatro horas. Lima, domingo 18 de agosto, 4 y media de la tarde. Comunícate también con mi equipo al 3 veces 9, 20, 21, 19. Voy pronto para Colombia. Sigue mis historias aquí para ver dónde están los números y todo lo que tengas que ver. Y curso de tarot astral angélico en Lima presencial y por Zoom. Bueno, para todo el Perú y los extranjeros también. Comunícate al 3 veces 9, 20, 21, 19. Ya sabes que este 14 de junio, 14 de junio, arranca la preventa, la preventa de mi nuevo libro de coach emocional. Retoma tu vida, sana finales, sana partidas y vuelve a empezar. Viviste un duelo, viviste un divorcio, perdiste un trabajo. Crees que todo está acabado de tu vida. Tienes miedo de volver a empezar. Tienes miedo de reconstruir los pedazos. La depresión te agobia. Tus emprendimientos se caen. Tienes todas las herramientas que tú necesitas para levantarte, para seguir caminando y seguir sirviendo a Dios como Él lo necesita. En mi nuevo libro que ingresa a preventa este 14 de junio en todas las librerías del Perú para el extranjero en Buscalibre.com. El 14 les pongo la alerta para que corran por la preventa, ¿ok? Quiero que tengan un hermoso día, que se me cuiden mucho, chispitas de luz. Comparte este video con tus amigos y afectos. Y ya lo saben, ya saben cuál es el lema de su coach. Cuídate mucho. Ok, miénteme si puedes. Ya lo sabes, que me encanta develar la verdad. ¿Y qué se hace con el manipulador, manipuladora o esos personajes débiles y tristes? Se les toma el pelo. Tómales el pelo a uf, a conciencia y con conchudez. Tómales el pelo. Y sigue observando y deja a Dios actuar porque el destino de todas las personas que practican un acoso, un reglaje y todo lo que yo te estoy diciendo. Saturno, karma, Cristo, cementerio, está en Pisces. Y Plutón mata, mata física y políticamente. Así que ya lo sabes. Yo creo que tienen un destino nefasto. Cada día no poder mirar a los ojos y poder darle un beso a su familia a la cara sin limpieza o besar a sus hijos con limpieza. Debe ser una desgracia. Ser miserable debe ser una desgracia. Ser vacío, ser un atroz profesional debe ser una desgracia. Se me cuidan mucho. Los veo pronto y los quiero. Bye, bye.